El siguiente podcast no es apto para toda la familia y debido a su contenido nadie lo debe ver. El siguiente podcast no es apto para toda la familia y debido a su contenido nadie lo debe ver. Otro nos va a contar una historia de la historia de no sé si es de Guate o del mundo y Ligia y yo vamos a hacer comentarios para que esto funcione. Y esta historia dice así, quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala la que se murió de amor. Yo sé que murió de amor. Le vamos a contar la historia de la niña de Guatemala, la verdadera historia detrás de la niña de Guatemala. ¿Quién escribió ese poema? José Martín. José Martín, ok. Pero ahorita vas a ver por qué. Vamos a ver. Entonces, la niña de Guatemala fue María García Granados y Saborío, quien era una dama de alta sociedad, hija del general Miguel García Granados, cuya residencia era utilizada para realizar tertulias de artistas y literatos destacados. Miguel García Granados fue presidente de la nación. Ajá, y él era el papá de la niña de Guatemala, que se llamaba María García Granados. Suena como a nepotismo, ¿no? Que a tu hija le escriban un poema, solo porque es hija del presidente. Esperate el nepotismo. El niño de Guatemala no respondía al patrón de mucha tímida. Fuera del hogar tenía participación como música, cantante y en otras actividades artísticas públicas. Al parecer se trataba una joven popular dentro de la sociedad capitalina de la época. María seguía los pasos de su tía y abuela, María Josefa, quien había muerto en el 88. Y con la Rampucheca, decía que la tía también era loca. Ah, sí, de ella aprendió todo el arte. El arte, vaya así en el tubo, ¿ah? Era arte exótico. Ajá, sí, que le llaman como a pooldance. Cabal, ¿verdad? Perdón a todas las pooldanceras. Cabal, saludos al club. Ajá, entonces dice que la abuela era poetisa y periodista. Vos pelo tiempo. Era loca, pero sus habilidades eran como bailar, tocar piano, ser poeta. Era artista, era artista. Pero era loca, pero pila. Casi que geisha. Ajá, pero en ese tiempo no permitían que las mujeres fueran, estuvieran en participación social y todo eso. Entonces si era, se salía tanto de... Ajá. Y tenía piso aparte por qué dejar el presidente. Sí, a huevos, es que lo loco que yo sé, la definición nuestra no es la misma a la de esa época. Ajá, ajá. Ahora, el poeta José María Izaguirre la describió así. Era alta, esbelta y airosa. Su cabello negro como el ébano abundante, crespo y suave como la seda. Su rostro, sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático. Sus ojos, profundamente negros y melancólicos, velados por pestañas largas, revelaban una exquisita sensibilidad. Ese señor se echaba una chaqueta. Sí, porque ¿cómo la describió? Su voz era pasible y armoniosa, y sus maneras tan afables que no era posible tratarla sin amarla. ¡Shh! Como así como la lica aquí en presente. Cuando la estabas describiendo ahí, yo decía... ¡Qué viejo tan verde! ¿Se reyó señor? Ojalá me estuvieran así. La lica, pero ¿será que no se ha muerto ese señor? Y sigue, y se tocaba el piano admirablemente, y cuando su mano resbalaba con cierto abandono por el teclado, sabía sacar notas de él que parecían salir de su alma, y pasaban a impresionar a sus oyentes. ¡A la puchica! Esa era su descripción de la niña de Guatemala. Y eso era la loca. Ajá, o sea, la miraban como una chava no normal, digamos, no de su tiempo. Y en el año de 1877, el poeta y periodista cubano José Martí llegó a Guatemala, huyendo de México por la instrucción política que enfrentaban con Porfirio Díaz. Porque José Martínez primero se fue para España, después para México, y en México después lo sacaron. Porfirio Díaz fue un presidente también de México. Sí, de México, ajá. Y fue en el tiempo del profiriato, que estaba muy complicado y todo, entonces la mara se salió yendo. Más que José Martínez era periodista y poeta. A los dos días de haber llegado al país, el militar y poeta cubano José Martínez Aguirre, quien en ese entonces era director del Instituto Nacional Central para Varones, llevó a José Martí a un baile de trajes que se daba en la casa de los García Granados. En un texto relata, Estábamos los dos de pie en uno de los hermosos salones viendo desfilar a las parejas cuando vimos venir desde el brazo a dos hermanas señoritas. Me preguntó Martí, ¿Quién es esa niña vestida de egipcia? Es María, hija de la casa, le contesté. La detuve y se la presenté a mi amigo y pasaron a José Martí y esta enseñó la chispa del amor entre ellos. Un trío querían hacer ahí. Un beso de tres que la gran. Pero iba por otro lado. La chava se vestía de como egipcia ahí supuestamente, a ver qué onda. Y era chapina. Tal vez se pintaba así los ojos. ¡Qué gata! ¡Qué gata! Pero cuando la Ligia Ralda se grabó de stand-up llevaba un collar aquí. ¡Ah, sí! Con un ojo de iluminati. Como que era egipcia. Como que era la Shakira. También engañaba por su ex, por cierto. Martí en Guatemala se ganó el calificativo de Dr. Torrente. Por su gran capacidad de oratoria. Dr. Torrente. Así al título lo dicen. Y que por su gran capacidad de oratoria impartió clases a María en la Academia de Niñas de Centroamérica desde junio del 77. Esa Academia de Niñas de Centroamérica no es el Inca. Ay, yo... Sería de investigarlo, ¿va? El Inca fue construido después. Pero ese era supuestamente... O sea que José Martí llegó, le gustó. Y después se volvió maestro en una escuela para darle clases a ella. ¡Ah, puchica! Y en la noche le estaba a sus ratas. ¡Ah, me imagino! ¡Qué intenso va! Pero, o sea que la niña de Guatemala tenía 17 y José Martí tenía 24. ¡Ah, ya aguantan! ¡Ya, los dos ya eran compatibles! ¡Ah, los dos ya eran compatibles! ¡Ya pensando en el José Martí! ¡Ah, ah, ah! ¡Si me va a escribir así! ¡A los veinticuantos ya Sebastián! ¿Y vos tienes cuántos, pues? Este, no mejor digámoslo para cámaras. ¡A los veinticinueve! Bueno, entonces dice que su asistencia a las tertulias de la residencia se ganó. Del general dio como resultado que se enamorara de María. José Martí solía manifestar una visión crítica con respecto a la inferiorización del que era objeto la mujer. Por lo que se sentó esa estuición en las damas guatemaltecas y las describía de andar elegante, de mirada casta, vestidas como las mujeres de pueblo y con trenes tendidas sobre el manto. O sea, que es el tipo de chava que le gustaba a José Martí. Por eso le gustaban las chavas de Guatemala porque eran como de casa, con sus trenzas, así va. Y por eso se enamoró a la niña de Guatemala. Pero cuando conoció a María, una mujer con semejantes características, aunque con un aire más cosmopolita, se enamoró inmediatamente. ¡Oh! ¿Será que se enamoró o era el dinero del papá? Ah, el dinero del papá. Yo creo porque a los dos días que vino ya la habían llevado y que se enamoró y que no sé qué. Vos, pero también ese mando a haber sido cualquiera para que lo llevaran con el presidente. Eso sí va. Ajá, ya tenía... Era periodista y poeta. Sí, y si venía huyendo de España y de México es porque sí tenía cierto nivel, cierto estatus. Sí, cabrón. Entonces, José Martí, de 24 años, y María García, de 17, coincidieron en lo que sentían mutuamente. Sin embargo, el amor nunca pudo corresponder debido al compromiso del matrimonio de José Martí con otra mujer. ¡Qué pedo! Las mensayas. ¡Qué pedo! O sea, el man estaba casaqueándose a la niña de Guatemala, pero el man ya estaba comprometido. Normal. Un clásico. Un clásico. ¿Por qué se asombran? Sí, esto a mí me pasó. Esto se parece a mi historia. La historia, sí. Entendí la referencia. Entonces, dice que meses después, cuando José Martí salió del país y regresó a Guatemala, regresó ya casado. Y María le escribió la siguiente nota. Hace seis días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. Perro. ¡Habiasme tuya! Yo no tengo resentimiento contigo porque tú siempre me hablaste con sinceridad con respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio. Apósela a otra, apósela a otra. Sí, ajá. Ah, porque cierra y dice, te suplico, vengas pronto. ¡Hijo de pucha! Te espero en tanquita. Madre, porque nadie nunca ha hecho una novela o una película de esto. Ah, no, hay que hacer un sketch de la niña de Guatemala. Ajá, ajá, ahí está la niña de Guatemala. Ajá. Vos serás José Martí y yo el que te lleva a conocer a aquella. Ajá. ¿Tú te imaginas a Otto haciéndola de heterosexual en un sketch? Vení por aquí. Va, entonces, pero José Martí al parecer no fue, va, o al menos no hay registro. Estaba huevado, ya la mujer ya le pagaba, ya se zapaba. Cabal, no, y es que es hija del presidente también, va. Ah, no puedes andar chingando. Este me va a meter el preso. Cabal, de lo barato, fusilado, lo hubiera hecho desaparecido. Más en ese tiempo, va. Pero entonces dice que finalmente, meses después, el 10 de mayo de 1878, María García de Granados y Saborío falleció. Hecho que dio lugar a la creencia de que había muerto de amor al no soportar el dolor que le provocó el matrimonio con su amado. Por eso es que dicen a niña de Guatemala, dicen que murió de frío. Ajá. Yo sé que murió de amor. Luego, José Martí plasmó su tristeza en el poema noveno de sus versos sencillos, más conocido como la niña de Guatemala. Ah, la que cabrón. Le dijo un poema. Le dijo un poema. El mal la engañaba, la dejó vendida, la mató y todavía le escribió un poema. O sea, hay gente que dicen que incluso que, bueno, que la chava como que, no sé si José Martí hizo algo para que se muriera y que él nos puede lograr la fama de ser poeta con este poema que escribió. Pero eso está muy turbio para que fuera real. Pero es una buena teoría. Es una teoría. Entonces, siguiendo, dice José Martí dejó entrever en el poema algo más que una muerte por tristeza. Sugiere alegóricamente el suicidio de la niña en las líneas. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. O sea, que lo que él dice en esa parte es que la chava fue a suicidarse. Ah, ¿y cómo murió? O sea, ahorita vamos a seguir. En el año 2013, con motivo de celebrarse el aniversario número 160 del nacimiento de José Martí, la embajada de Cuba en Guatemala ubicó la tumba de María García Granados en el cementerio general. Y en un alto protocolario se colocó una placa conmemorativa a la niña de Guatemala. O sea, que eso está en el secretario. Y la tumba de María García Granados era una de las más visitadas, especialmente por muchachas que pedían su ayuda en situaciones amorosas. Ah, es como San Judas. ¿Cómo se llama el otro? Hay una gitana en el cementerio de Shella, ¿no se acuerdan? Sí, es cierto. No recuerdo que le llevan cosas. Y le llevan cosas, cartas y es así, va. Entonces es algo similar. ¿Cómo se llama el santo que lo ponen de cabeza? San Judas, ¿todio? Ah, San Judas, ¿verdad? Ajá. Va, entonces dice que además existe la leyenda de que cerca de esta tumba se aparece una dama con semblante triste que pide que se adorme con flores a la niña de Guatemala. ¿Y de cuántos años murió la niña? De 17, casi 18. Ah, sí, porque murió a los meses de conocerlo. Sí, creo que ya tenía 18 bajada, tal vez sí. No le acabo con las ganas. Sí, que pobrecita esa niña, ya no vamos a hablar de eso aquí en Podcast, Tony. Y dice, a la familia le preguntaron y dicen que la mamá decía que ya tenía una enfermedad en los pulmones, o sea, que ya estaba enferma y que al ir al río a bañarse, porque supuestamente como estaba desganada, la prima la llevó y que eso hizo que se complicara. Y pasó en cama y después murió. ¿Usted tiene tuberculosis o algo así? Ajá, tuberculosis. ¿Usted sabe de historia? Sí, vamos a ver. Y aunque algunos dicen que probablemente la niña de Guatemala estaba enferma en los pulmones y que al menos se ríe empeoró, aunque digan que murió de frío, yo sé que murió de la niña de Guatemala. Uy, chica, la verdad es que está interesante. Está bonita. Yo nunca la había escuchado. Sí, yo la he escuchado una vez y la he embestido un poco. Ah, bueno. Pues gracias a Otto por la historia de esta semana. Pongan ustedes si la niña de Guatemala murió de amor o murió de tuberculosis. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en la situación con José Martín? Ajá, hubieran dejado a su prometida y se casan con la hija del presidente. ¿Qué hacen? Sí, ahorita tuvieron una par de fincas, José Martín o los guerreros. Ajá, sí. Sí, hasta como días siguen con el ganar de Guatemala. Ajá, sí, así como son los cubanos. Pero ella está enterrada en el cementerio general, ¿no? Sí, es que el cementerio general es general, pero ahí hay un montón de gente muy importante. Hay un montón de presidentes. Pónganos aquí en los comentarios si quieren seguir escuchando historias de Guatemala o conspiraciones o lo que ustedes quieran. Y pónganos de qué murió la niña de Guatemala. Este fue el episodio de esta semana. Gracias por acompañarnos. Síganos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Denle en suscribirse al canal y eso nos va a ayudar mucho. Y si no quieren morir de frío, abríganse que está bebiendo bastante. No, no puede. Gracias muchachos. Órale. Bye.